En el día de ayer el Ministerio de Salud Pública notificó que también se están, tienen nuevos casos sospechosos de cólera en otros sectores de Santo Domingo. Y esto es importante retomarlo, o sea, cada día nosotros aquí vamos a estar abordando este tema porque es una situación que tenemos que tomarlo en consideración todos los que vivimos en el Distrito Nacional, pero a nivel nacional, sobre todo ahora en el Distrito Nacional porque se están presentando los brotes de cólera. Es decir, ya a la par con los que se han reportado en la sursa, hay otros seis casos que el Ministerio está estudiando y se habla que pertenecerían a los sectores Capotillo, los Guaricanos y sumado también al caso de la sursa. Y todo esto porque el río La Isabela, el río conecta parte de Santo Domingo, el Distrito Nacional con Santo Domingo Norte. Y entonces las condiciones del río, las condiciones de esas localidades que están próximas a este río, pues definitivamente ponen en riesgo a todo el que de una manera u otra tiene contacto, pero también a los que no porque el cólera ya es una bacteria que está ahí y que es fácil de que se propague, es fácil el contagio. De hecho, las cifras son muchísimo, muchísimo más altas. Por ejemplo, en el caso de Haití, donde se han reportado ya decenas de muertos en nuestro país, hasta el momento se han detectado los casos, los protocolos de salud han funcionado, las personas al menos hasta este momento no hay decesos, ese es un aspecto positivo. Sin embargo, como ya habíamos dicho, era muy probable que tengamos más casos de reportes de cólera porque además de las condiciones en donde están y cómo se han detectado, y es que muchas de las personas no han acatado el llamado de las autoridades. De hecho, la poza en parte del sector Las Sursas, donde las autoridades han exhortado a la población a no bañarse, a no utilizar el agua, pues hay gente que todavía va a ese espacio a bañarse, a tomar parte del agua. Y aquí decimos, y lo repetimos constantemente, que esto es un tema de conciencia, es un tema de higiene, es un tema de que se acaten los protocolos para que entonces no tengamos resultados tan fatales como hace unos años tuvimos en el país. Porque cuando surgió el primer brote de cólera en Haití, después del terremoto, pues la República Dominicana fue impactada por casos de cólera. Y recuerdo que ya hace unos programas atrás, nosotros en este espacio les habíamos presentado las cifras de casos de cólera que se reportaron en la República Dominicana. Y hoy yo quise otra vez rescatar esos números porque es importante que usted lo tenga refresco en la mente para que entienda que esta es una enfermedad que ya la tuvimos, que causó estragos, que causó muertos. Nosotros tuvimos varias personas muertas en la República Dominicana fruto del brote pasado de cólera. Y ahora básicamente lo que queremos hacer es llamar la atención. Y quiero irme a este reporte que había elaborado el Ministerio de Salud Pública precisamente con relación a los casos de cólera. Y hablando de esta estadística de cuántas personas fallecieron en ese momento fruto a este brote que nos afectó a todos. Nos vamos a la página 57 precisamente donde está el gráfico, un cuadro que está en la 58, perdón. Vamos a la página 58 que es donde está el cuadro, pareciera como el que hicimos cuando surgió el tema del COVID-19, que este es un cuadro parecido. O sea, cuando surgió lo del COVID, así contabilizábamos los infectados, los muertos y los casos por provincia. Pues en el caso de la República Dominicana, cuando se reportó el brote de cólera en el año 2010 y 2011, que fue la estadística que en ese momento se presentó, nosotros tuvimos 21,592 casos en la República Dominicana. 21,592 casos en República Dominicana. Y de esos 21,500 casos, 371 personas fallecieron. 371 personas fallecieron fruto del brote de cólera que reportamos en nuestro país en ese momento. Y teníamos de hecho la tasa de letalidad en Santo Domingo, que es donde ahora estamos teniendo otra vez el brote de cólera. Si bien el primero se detectó en la provincia de La Altagracia y que ya esas dos personas resultaron libres de esta enfermedad, pues en el caso de Santo Domingo ya tenemos cuatro casos, seis casos, digamos, sumando a los otros dos que se habían reportado previamente también. Hay seis que están sospechosos, es decir, que las autoridades creen que se trata de cólera. Pues Santo Domingo se convierte, el Distrito Nacional de manera particular, en el lugar donde más casos se han reportado y pareciera también que seguiría el mismo ritmo del pasado brote. En este caso, Santo Domingo, cuando tuvimos el brote de cólera en 2011, teníamos un nivel de letalidad de 2.56. Y ese nivel de letalidad estaba únicamente, bueno, en la provincia de Independencia tuvimos un nivel de letalidad de 5.57. En Sánchez Ramírez eran 4.55 el nivel de letalidad, es decir, en las provincias donde se reportaron los casos. Sin embargo, esto es importante que lo tomemos en consideración. En la parte final de este cuadro es donde están los números exactos, los números totales, cuando el Ministerio de Salud Pública precisamente abordó este tema. Y en el capítulo siguiente, en la página siguiente, donde precisamente hablaba de las conclusiones de la epidemia, de manera particular, dice que la epidemia del cólera en el país ha sido de baja letalidad, pues ha afectado solo a 0.22% de la población, aunque ha estado concentrada en espacios de población mayormente vulnerable, zonas rurales, urbanas, marginales, próximo a la frontera, inmigrantes y trabajadores agrícolas. Es decir, que este brote afectó de manera particular, como decíamos en el día de ayer, a los sectores más vulnerables. ¿Y por qué los sectores más vulnerables? Bueno, por las mismas características de los espacios donde viven. Si nosotros vemos ahora los medios otra vez, y cuando estos temas surgen en la palestra, y siempre lo digo, pues el foco de todo el mundo se centra en esos lugares porque ahí está siendo afectado. Pero una vez se acabe el brote, una vez se acabe, digamos, el impacto de lo que está ocurriendo, todo vuelve a la normalidad y la gente se olvida, incluso las autoridades de esa parte, que ha sido afectada y que es altamente vulnerable a estas situaciones. La surza, todo el río Isabela es uno de los más contaminados. De hecho, cuando tenemos lluvias muy fuertes en Gran Santo Domingo, esas aguas también van al mar Caribe. Es decir, que los niveles de contaminación son muy altos. Por ende, el trabajo que tienen que hacer y están haciendo las autoridades, pues amerita empeñarse muy a fondo y sobre todo la colaboración de las comunidades. Ya se ha hablado de que la CAS y otros organismos también del Estado, pues están contribuyendo precisamente para establecer tanques de agua a las personas en esas comunidades para que tengan acceso a él, para que puedan tener agua potable. Sin embargo, reiteramos siempre que las personas tienen que tomar el control en ese sentido para tomar las medidas de seguridad. La higiene es fundamental, la higiene es lo esencial para hacer frente al cólera y obviamente de que cuando la gente tenga los síntomas, no sentir miedo, no sentirse estigmatizado. Puede ser que hay personas que se sientan incluso con vergüenza o sientan algún estigma, o sea, que sientan que los van a discriminar o simplemente que los van a dejar tachados como la persona que tiene cólera. Mire, prefiera eso a que alguien de su familia muera. Entonces, vaya automáticamente a las autoridades. Si usted tiene una condición de diarrea, si usted tiene una condición de malestar estomacal, si alguien en su familia está siendo afectado precisamente por un brote diarreico, vaya a una de esas carpas que las autoridades han habilitado o vaya al centro de salud más cercano, porque es importante abordar la enfermedad con tiempo. Es hacerlo con tiempo, porque si esperan mucho más, entonces es probable que sea letal. ¿Por qué? Porque la deshidratación severa que provoca el cólera, pues entonces puede afectar muchísimo su salud y de hecho provocarle la muerte. Entonces, lo que las autoridades han dicho hasta el momento es que estos casos, esperamos ya en el día de hoy que Salud Pública emita su boletín perfectamente confirmando o descartando el caso de cólera, porque recuerden que una vez cuando surgió un brote diarreico en la frontera que nos habían notificado, Salud Pública bien explicó que hicieron las pruebas y no se trataba de cólera. O sea, puede ser que afortunadamente no lo sea, pero mientras tanto ya hay un nivel de alerta y las personas que residen en esas demarcaciones de Santo Domingo Norte y del Distrito Nacional, pues lo tienen que tomar en consideración porque todo el que está en la cercanía o próximo al río, la Isabela ya sabe que está dentro de la población vulnerable, dentro de la población de riesgo, porque el brote y la bacteria se detectó en esa localidad. Entonces, es importante que tomen todo esto en consideración. Ayer ver cómo en los medios de comunicación, cómo los periodistas iban a las comunidades y encontraban a unas personas a hacer uso del agua, precisamente donde le están diciendo las autoridades, no entre, o sea, no lo use para nada, no lo consuma. Eso a uno como que le genera a cierto nivel hasta un poco de impotencia, porque las autoridades te pueden decir todo lo que te digan, pero si al final tú no lo cumples, el responsable, por más que la autoridad te quiera prevenir, al final tú vas a ser responsable de las consecuencias de lo que haya ocurrido contigo o con miembros de tu familia. Entonces, como hacíamos cuando el COVID-19, que las autoridades nos dieron las alertas y que nos llamaban y motivaban a que nosotros seamos parte de esto, lo mismo está ocurriendo con relación al cólera en el Distrito Nacional y ahora posiblemente en Santo Domingo Norte, donde las autoridades ya han dicho que probablemente haya unos casos porque se están estudiando, están también haciendo los levantamientos casa por casa. No rehúse hablar tampoco con las autoridades de salud o con el personal que el Ministerio de Salud ha destinado para hacer ese levantamiento, porque parte de esa data es la que va a permitir también tener de manera certera los casos y atacar el momento, porque en un hogar donde se detecte cólera, pues hay que aplicar un protocolo de desinfección, hay que aplicar un protocolo de limpieza, hay que aplicar todos estos mecanismos que ya el Ministerio de Salud Pública y el personal de salud conocen. Entonces, no es simplemente abordar a las personas, sino todo ese entorno que ha sido afectado porque es algo que fácilmente se exparce, o sea, fácilmente se contagia, fácilmente llega a la casa de un vecino y probablemente incluso llegue a hogares de personas que siquiera están en Santo Domingo, porque suponga usted que alguien estuvo de visita cerca de esos hogares donde se han detectado o donde está la sospecha de casos de cólera y esa persona se haya ido a su residencia, supóngase en una provincia lejana del país y lleve consigo ese virus, es muy probable que en esos otros lugares también las personas resulten afectadas. Así que la alerta no debe ser únicamente para Santo Domingo o el gran Santo Domingo en sentido general, sino también para el país, porque, vuelvo y reitero, la pasada vez que tuvimos un brote de cólera en nuestro país, 21,592 personas fueron afectadas y de esas, más de 300 fallecieron, 371, si mal no me falla la memoria con el dato que leímos hace un momento, lo que implica o lo que indica que es algo que puede llegarnos a cualquiera en estos momentos donde se ha desatado este brote. Así que con esta información quiero irme a la pausa, pero no quería dejar pasar por alto estos detalles, porque la cosa como es, se ha caracterizado siempre de llevar información a las personas en términos de salud, lo hicimos durante la pandemia de COVID-19 y también lo estamos haciendo ahora con relación al cólera, porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad y sobre todo que es la manera en que nosotros podemos contribuir a que la gente también tenga una mejor conciencia de lo que está ocurriendo en su entorno. Hacemos una pausa y retornamos con más contenido del programa.